Ya lo tengo dicho en vídeos anteriores con otras palabras, pero hoy lo voy a decir más claramente aún si cabe. Viva México y viva las monedas que su casa de moneda parió a lo largo del siglo XX. Mamá, son todas magníficas, repletas de un grado de detalle descomunal. Qué auténtico derroche de técnica y belleza. En fin, os voy a mandar un poco para el gallinero y os voy a explicar mínimamente este pedazo magnífico y gigantesco monedón de México. Bien, como ya llevamos un rato observando, tenemos en esta cara el símbolo nacional. El águila cazando a la serpiente en un contexto de cactuses. Una representación que sé que me voy a enrollar más que una persiana o que me voy a repetir hasta la suciedad, pero es que es una representación magnífica, qué auténtica belleza. Y en todo caso, al margen de esta representación, tenemos una leyenda que nos indica, todo por aquí arriba, que la moneda pertenece a México. En esta cara, a priori, de esta moneda de plata de 900 milésimas, no habría mucho más que destacar. Así que procedamos a darle la vuelta. Y en esta otra, el reverso, nos seguimos encontrando mogollón de información en las distintas leyendas que presenta y también nos encontramos una representación de un personaje indígena, de un personaje local, de los territorios, de las civilizaciones que habitaban, lo que hoy en día es México, pero no es un personaje cualquiera, no es un personaje anónimo, no es un indígena típico, ataviado con ornamentos y ya está. No, es un personaje histórico real y bastante importante para la cultura precolombina mexicana. La propia moneda nos chiva quién es este personaje. Si os fijáis, debajo de este busto ornamentado a más no poder, con elementos de la cultura mexica, si no me equivoco, ojalá haya algún colega mexicano que pueda corregir algún gambón o metedura de pata que pueda llevar a cabo durante el vídeo, pues en todo caso, como os decía que me lío, la moneda nos indica quién es este personaje y tenemos ese indicador justo debajo de su retrato. Tenemos todo por aquí su nombre. Guautemoc, espero haberlo dicho bien. Y este personaje es nada más y nada menos que el último gobernante, por decirlo así, Tlatoani, que gobernó o que rigió la mítica ciudad de Tenochtitlán y asumió el gobierno de este territorio tras el fallecimiento de su primo o de su sobrino, no recuerdo ahora exactamente, Moctezuma. Un personaje que seguramente conocemos y que murió a manos de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés, quienes realizaron un ataque a este territorio, a Tenochtitlán, en 1520. Bien, una vez sabemos quién es ese personaje que tenemos ahí representado, no querría olvidarme de las leyendas que nos indican un mogollón de información sobre la moneda o sobre las características de la moneda. Me gustaría empezar por esta pequeña leyenda que nos indica que la plata de la moneda es de ley de 900 milésimas, como he comentado contra el principio del vídeo. Es decir, que la propia moneda nos indica de qué metal o de qué pureza es el metal con que está hecha. También quiero llamaros la atención sobre el año que tenemos por aquí, 1948, y también esta parte que nos indica que tiene un valor de 5 y una denominación de pesos. Por si no fuera suficiente información, la moneda incluso nos indica cuánto pesa. 30 gramos. 30 gramos de plata de ley de 900 milésimas. Bien, ya casi solo me queda por comentaros el número de piezas acuñadas, que para este año, de 1948, la cifra asciende a 26.740.000 ejemplares. Una cifra considerable, mucho más considerable que la hermana mayor de esta moneda, que se acuñó justo un año antes, en 1947. En ese año solo se acuñaron, entre comillas, 5.110.000 ejemplares. Por lo tanto, yo he conseguido la moneda del año más común, porque las comparaciones son odiosas y siempre va a haber un pez más grande y un pez más pequeño. Y bueno, en principio, no hay mucho más que os pueda comentar de esta moneda. Creo que os he dado un repaso generoso y como no tengo más que añadir, si os parece, lo dejamos ya por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y si eso, nos vemos en el siguiente. Venga, chao chao.